La Asociación de Industriales del vecino país Haití, sí, en Haití hay una asociación de industriales, ha determinado que ese país mantenga su frontera comercial cerrada. Me parece interesante porque esa asociación, como su nombre lo indica, tiene que pertenecer al sector privado. Y lo primero que tenemos que reflexionar en esa noticia es cómo un estamento del sector privado puede bajarle una raya al propio gobierno de ese país. Porque, por ejemplo, en República Dominicana no es verdad que el CONEP va, por ejemplo, a decirle al gobierno que tiene que mantener sí o sí la frontera de cara al vecino país cerrada. No, esa es una decisión que la toman las autoridades. Como también de aquel lado se supone que las autoridades determinan que esa frontera esté cerrada. Ahora bien, aquí hay algo en lo que nos estamos perdiendo. Bajo la visión, bajo la óptica de que el vecino país es una nación pobre. Bien, pero por más pobre que esa nación sea, entre comillas, usted se va a zonas exclusivas y se va a encontrar con que ahí no hay diferencia en el nivel de vida de esa zona con la de cualquier parte de un país rico en el mundo. Es un asunto prácticamente equiparable. O sea, en efecto, en ese país hay gente que hace mucho dinero y la gente que hace dinero tiene las puertas abiertas donde sea en el mundo. ¿A qué viene todo esto? A que si usted ve una asociación de industriales de un país que le está mandando raya a un gobierno para que tenga una frontera cerrada, es porque ya los miembros que componen ese estamento social tienen sus negocios por otro lado. Porque no es verdad que en la lógica crematística, en la lógica de hacer dinero, usted va a decirle al gobierno, ciérrame eso, cuando eso a ti no te conviene. La única razón que te lleva a ti a hacer eso, a proclamar, a defender eso, no es un asunto de dignidad, es un asunto de que ya tú tienes un negocio amarrado por otro lado y que te abran esa frontera representa una competencia para ti. Pero para que usted pueda comprender eso, tiene que quitarse por un momento la noción e imagen de esa nación, o sea, Haití, como un país pobre. Porque es pobre, sí, pero ahí hay dos o tres que hacen dinero. Por lo tanto, hay dos o tres que tienen influencia, hay dos o tres que tienen peso. Ese asunto que se palabreó, bueno, no es que negociar con otros países le va a resolver su problema de subsistencia alimentaria. No, es que va a generar dinero para un grupo. El problema en Haití no se va a resolver. Ah, pero lo que entre ya estará debidamente escalado para que su venta deje beneficio, que es en verdad lo que importa. ¿Y por qué se puede sobreponer eso a la demanda de toda una nación? Simple. Por lo que planteaba el propio o el mismo John Stuart Mill en sus reflexiones sobre el gobierno representativo. Bueno, esas masas, en efecto, no tienen quien vele por ellas más allá. Y lo único que le queda a esas masas es hacerse valer directamente a través de la fuerza. Por eso el caos, por eso el desorden en esa nación. Porque no se ha logrado articular un sistema en el cual las distintas partes de la sociedad hagan valer sus intereses sin la necesidad de tener que recurrir al choque social. Y ahí queda explicado todo. Por más por más grandilocuente que quede, por más soberbio que suene, ahí se explica todo. Ese país carece de la capacidad de madurez social para que cada vez que haya un conflicto, bueno, los distintos elementos representantes de todo aquel grupo que compone esa sociedad se sienten en un parlamento, no sé, donde sea. No, se lo van a los tiros, a los machetazos, etcétera. En fin, lo que usted ya sabe. Entonces, esa frontera cerrada, manipulando el resentimiento hacia República Dominicana, lo que tiene debajo es un negocio que no le quepa duda a usted. Y se revela que es un negocio en el hecho de que ahora se mete en el tema la asociación de industriales de Haití. Bonita forma de darle a saber a República Dominicana que esa nación tiene una asociación de industriales. Ah, porque ahora les interesa mantener la frontera cerrada. ¿Y por qué? ¿Por amor y dignidad a su pueblo? No, porque ya tienen sus negocios cuadrados por otro lado. Y van a comer unos cuantos. Unos cuantos van a comer, pero el problema no se va a resolver. El problema seguirá casi igual. Porque a todas estas, y esto no es defendiendo a la gente de este lado, por un asunto geográfico, por una ventaja geográfica, nadie puede garantizarle más a ese país que a la República Dominicana. Y ellos, al mismo tiempo, lo que están haciendo es aprovechando el hecho de que hay productores de este lado que están quebrando. Porque lo ven como un asunto de fomentar la pobreza. Despierten, señores. Ellos quieren que los productores locales que dependen de aquel lado quiebren. Porque entienden que eso los nivela a ellos. Entienden que eso nos hace bajar peldaños y nos acerca al umbral de la pobreza de ellos. ¿Saben qué? No se les va a dar. Y no se les va a dar porque lo que hemos avanzado nosotros se debe a un ligero avance mental de cara a ustedes. Es en su mente que tienen que avanzar para vencer su pobreza, hijos míos. El campo de batalla no es República Dominicana. Es su mente. Ahí es que está la riqueza o la pobreza de una persona, pero también de las naciones. Este tema ha dado un giro de película. Tanto que debo ser honesto, ya hasta a mí me está agradando esto. Señores, están surgiendo cosas ahora que dan a entender de que todo este tiempo, Tecachi no ha hecho más que caer en una trampa. Vamos a olvidarnos del bendito video por ahora que aún no termina de aparecer y que pudiera esclarecerlo todo, aunque aún así yo no estoy de acuerdo con Jenny Berenice. Yo no estoy de acuerdo con el Ministerio Público. Este caso no es un caso complejo. Este caso no amerita 18 meses de prisión preventiva para Tecachi. No, eso es un absurdo. Pero bueno, el tema es que irrumpe en el escenario la figura de Anuel AA. Anuel tiene una canción que él hace con Kendo Capone, que a mí me gusta bastante esa canción. Pero bueno, además de eso, lo que se está susurrando por abajo es que Anuel se compuso con este muchacho, Diamond la Mafia, para ejecutar su venganza contra Tecachi y armarle un trompo. Naturalmente, para que esto se dé, usted tiene que recordar que Anuel estuvo junto con Yailín. Y él, mejor que nadie, por más volátil que ella sea, ha de saber, ha de conocer de qué es y qué no es capaz. Y con esa información, el ser o tener como con qué hacer lo suyo. Digo esto porque a todas estas es evidente que al menos una relación profesional, una relación de amistad había entre Yailín y Diamond la Mafia, ¿no? Para quedarme ahí y no bajar al nivel del morbo. Pero una relación humana tenían, ya sea de productor a, Dios mío, a, yo no sé si llamarle artista a esta muchacha, por Dios. Bueno, de productor musical a figura del mundo del entretenimiento. Ya, 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 Yailín, ahí. Figura del mundo del entretenimiento, sí, del entretenimiento, porque cante o no cante, ella entretiene. Con sus cosas, entretiene. Entonces, había una relación profesional. Ya, lo dejo ahí. Entonces, parece ser que Lex Luthor como que salió del mundo de DC Comics y se somatizó en Anuel. Y más por un asunto de que el tema era contra Tecachi. Y yo sé por qué. Porque cuando Tecachi se metió con el asunto de que del tú eres un mal padre, rompió un código. Usted no tenía que meterse en esa vuelta. Un mal padre, o sea, Dios mío, o sea, exageró la nota. Esas son cosas que, disculpen la palabra, que encojonan. Y si Anuel quería cobrársela a Tecachi, no fue porque le quitara a la mujer, no. Fue en el momento que dijo, eres una rata, eres un mal padre. En el momento que usó a su propia niña, públicamente, para querer enlodarlo. Ahí fue que se pasó de la raya. Y si motivos él tenía, era raíz de eso, no ni siquiera del tema aquel. Y ustedes saben por qué yo digo que no fue porque le quitó a la mujer. Ustedes lo saben. Recuerden la línea de tiempo del tema. Cómo fue que ella cayó con Anuel. Y ahí lo dejo. Entonces, lo que están diciendo ahora es que había una vuelta de Anuel con este muchacho. Aprovechando la conexión con Yailin de Daimon, la mafia. Para armar este trompo. Bueno, si esto es así, y lo que se vislumbra es que él salga este viernes. Depende de cómo se maneje Félix Porte. Que usted puede estar seguro que ahí hay un dinero largo contra Félix Porte que se ha convertido en todo un experto en este tipo de temas. No solo en la parte jurídica, sino incluso la parte comunicacional con el manejo de crisis y todo eso. Entonces, de buenas a primeras, ahora resulta que la víctima es Tecachi. Y esto es inimaginable. Esto es inconcebible. La víctima ahora resulta ser Tecachi. No puede ser. Yo preferiría pensar que un genio como Félix Porte, o Porte, qué sé yo, ha tenido la capacidad de inventar este bulo y poner a correr con sus respectivas pruebas que a Tecachi lo metieron al medio. Y que el que está detrás de eso es Anuel. Pero yo estoy conjeturando en esto último. Estoy yéndome en una. Porque no puede ser que ahora la víctima sea Tecachi. Tecachi el bandolero. El bandolero metido a artista urbano. Que no hace más que desprestigiar ese género. Artistas que engalanan ese género. Casey O. Natch. ¿Quién más? El difunto Cancerbero. Pero Tecachi lo que hace es enlodar el género urbano. Pero bueno, si jurídicamente se demuestra que él es la víctima, pues perfecto. No se le puede cargar una más injustamente. Ya es suficiente con saber que su cabeza tiene precio. Y repito, lo mejor que hacen las autoridades es darle cancha abierta para que salga, para que migre de República Dominicana y que lo que vaya a ocurrir con él no pase aquí. Pero mientras tanto, rumores de complot de este muchacho. Que ahora tiene que salir a defenderse de eso. No conforme a los golpes que tiene, tiene que salir a defenderse de que él se prestó para un ordimbre contra el susodicho Tecachi. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Independent